Bienvenidos caminantes a una nueva entrega de la telaraña universal, escrita por Armando Torres. Bienvenidos caminantes a una nueva entrega de la telaraña universal, escrita por Armando Torres. El capítulo de El Aprendiz, agradeciendo por este hermoso regalo de la cantadora Ale, canción medicina que hace vibrar el corazón. Como sucede en la educación de los infantes, donde sus padres les enseñan el significado de las cosas, así mismo es necesario que un maestro le enseñe el propósito al aprendiz. Ese puede ser el mayor desafío para cualquiera que empieza, porque es muy difícil vencer la resistencia del ego, ya que demanda abandonar la individualidad y depositar toda la confianza en el guía. El desafío no está en lo que aceptas, sino en aquello que no puedes aceptar. No poder encontrar a un guía no significa, de modo alguno, el fin del camino. Uno siempre tiene la opción de seguir adelante por sí mismo. Es un honor hacerse responsable de nuestros propios actos, tomar en nuestras manos las riendas de nuestro destino. Es posible seguir adelante sin la necesidad de que nadie nos espolíe. Pero hay que reconocer que para lograr eso, se requiere de una verdadera fuerza de voluntad. Aquellos que ya han perdido todo son libres para intentar lo que sea. Así como el nacimiento, el despertar de la conciencia es también un acto solitario. Una vez que la energía alcanza un determinado umbral, el poder mismo se encarga de poner al maestro en el camino del aprendiz. Esa es la vía. Todo lo demás es un acto forzado y no resulta. Cuando el aprendiz se hace consciente de su situación, se pone a planear un curso de acción. Lo primero es establecer técnicas de ahorro de energía. Eso se logra cortando todo lo superfluo. Solo se queda con lo estrictamente necesario. Organiza su vida de tal manera que dispone su ambiente inmediato, como casa, escuela y lugar de trabajo, como un campo de batalla. Crea sus propios ejercicios según el terreno disponible. Lleva a cabo actos específicos que le auxilian en la tarea de limpiar su vínculo de conexión con el espíritu. Cuando el aprendiz entra en el mundo de la brujería, se ve inmerso en la tarea de ahorrar energía y limpiar la isla del tonal. Esos son trabajos monumentales. Pero las técnicas del camino del guerrero salen a su rescate, así que aprende a acecharse a sí mismo. Eso se logra al ser deliberado en pensamiento, palabra y acción. Es solo cuando uno logra alcanzar el equilibrio en la vida diaria que el camino se despeja. La energía básica que disponemos no es suficiente para realizar trabajos requeridos en la brujería, de manera que uno debe buscar esa cantidad extra tan necesaria en donde sea. En muchas ocasiones, la búsqueda de energía, suplementar, puede tomar rumbos imprevistos que no siempre se ajustan a las demandas sociales. El aprendiz casi nunca está consciente de las etapas que pasa en su lucha para limpiar el vínculo con el espíritu. El sendero al conocimiento es para él un inmenso laberinto donde se encuentra con todo tipo de trampas, mismas que si no logra sortearlas, pueden muy bien atajarle el camino y ponerle fin a su búsqueda. Si comparamos, veremos que en la vida cotidiana el escenario es muy parecido. Cuando menos se espera, uno se encuentra atorado en el mundo diario, perdido en el mundo de un sinfín de compromisos y procedimientos, al punto que termina defendiendo creencias o ideologías que ni siquiera son suyas. Es una gran victoria vencer el ego para llegar a ser un aprendiz. Al principio, el aprendiz se esfuerza para dar sentido a lo que se enfrenta. Lo único que tiene es un impulso que no sabe explicar y que lo lleva en una determinada dirección. Cuando finalmente rebasa su límite de dudas y se asume como un guerrero, se abren nuevas posibilidades. Y cuando logra desempolvar su vínculo con el espíritu, todo se vuelve claro. Y continuar con su lucha se vuelve mucho más fácil y es entonces cuando empieza la verdadera batalla. Cuando al fin el guerrero establece un vínculo íntimo con el espíritu, la relación que se tenga es algo totalmente personal. El trabajo de limpiar el vínculo con el espíritu puede ser simple o muy complicado. Eso depende en gran medida del temperamento del guerrero. Para algunos, es como si fuera nada. Tan solo les toma el esfuerzo de detener el diálogo interno por unos pocos minutos, mientras que otros tienen que sudar tinta para alcanzarlo. Para algunos, esa meta puede representar años de ardua labor. Muchos mueren meditando y aún así nunca lo logran. En estos casos, ¿qué se aplica? Para esos, la única opción es vivir como guerreros el resto de sus vidas. En el principio, el aprendiz puede necesitar de incentivos, pero al ganar experiencia, puede realizar grandes cambios solamente utilizando la voluntad. A partir de ese punto, los incentivos ya no son necesarios. ¿De qué incentivos habla? Pregunté. Todos tus amuletos de poder y convocadores de ensueño son incentivos, dijo. Me sentí amenazado y cambié de tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!